El congresista Raúl Doroteo supervisó el avance de obra del puente de Santa Fe y el acero. Después de una reunión en la municipalidad de Nazca con las autoridades locales, el congresista de la región Ica visitó el avance de la obra del puente de Santa Fe y el acero, donde un medio de comunicación afirmó que se habría destruido un acueducto. Sí, como les digo, salió una publicación en que había un acueducto. Ayer vinieron los del Ministerio de Cultura. Sí, ayer está. Casi constante. El arqueólogo a cargo, Rolando Cajachagua, explicó al congresista las labores que se están realizando, desestimando la existencia de un acueducto. Porque los que están delegados acá en Nazca siempre están atentos a las 24 horas policías, se llaman, ¿no? Porque ellos tienen un TDR y cualquier momento cuando hay emergencia ellos tienen que salir, sí o sí. Y ayer hubo una visita del tanto BDC y también la supervisión que está encargada, como la resolución manda, ¿no? Y están presentes constatando en sitio, los lugares que estaban, su probabilidad, que son los acueductos. Son partes que dan valor, que son mapas periátricas, que normalmente están en el río y es parte normal, ¿no? Es más, que el expediente tiene en cuenta con lo que se llama estudio de suelos. Ahí debe ser más claro, debe ser bien clara la profundidad del agua que se encuentra acá, ¿no? A la explicación se sumó el ingeniero de la constructora CKL, quien indicó que se está realizando una supervisión adecuada. Un usuario de las redes sociales ha publicado, pues, que ya se está un acueducto. Como está comentando el acuélago, está de carácter permanente en obra. Aparte de eso, tiene otros acuélagos que están acá monitoreando. Tiene también, por parte del Instituto de Administración de Cultura, que se dedica, también hace su procedimiento. Entonces, nosotros como empresa también nos vemos afectados por esa versión, ¿no? Y ustedes, todo esto, todo esto es transparente. Sin embargo, ayer nos hicieron visitas dirigentes del asentamiento de acá, de Bunafe, al representante, creo, de la guía turística. Todo lo que concierne al turismo. El tema de arqueología ha venido, le hemos dado todas las facilidades, ha hecho la capturación de sitio, y le ha explicado el arqueólogo categóricamente, de Champán, México, México. Lo que pasa es que acá están confundiendo. En estos, en los cauces, o en los ríos, generalmente a nivel freático es un alto. Eso es lo que ocurre. Simplemente, en eso me da... Totalmente. El alcalde, Óscar Elías, indicó que la información de la destrucción de un acueducto habría sido con mala intención de gente frustrada que no le interesa el desarrollo de Nazca. Algunos oposentarios políticos, como usted entenderá, gente frustrada también, resentidos políticos que tratan de mediar una obra importante, ¿no? Y que no les interese el desarrollo de Nazca, porque si les interesara, apoyarían, colaborarían, ¿no? Estas son las zonas de desarrollo. Claro, ellos tratan de parar la obra, que no se ejecute, para que sigamos en el mito cao, ¿no? Entonces, este... Cuando han hecho la publicación, nunca acudieron a la fuente, nunca. Debo asumir que lo han hecho con... con algún... algún mito de irresponsabilidad, ¿no? Porque por dañar, ¿no? Porque esta es una obra que requiere el apoyo de todos. Ahora, si estuviese un acueducto, soy el primero en que hay que tomar las medidas correctivas. Por eso es que hay un arqueólogo contratado por la municipalidad que está perenne acá a las 24 horas del día, ¿no? Y aparte, los del Ministerio de Cultura que vienen periódicamente, hacen su calicata, verifican... Y ayer han tenido como hasta dos o tres inspecciones, ¿no? A raíz de esta publicación, ¿no? Hasta a nivel regional se han preocupado por esto, porque de alguna manera entorpece el desarrollo de esta importante obra. Asimismo, la autoridad de DIL afirmó que no postulará a ningún cargo político. No tendría que haber una detracción política contra quien le hablo, porque yo no voy a participar en nada. No voy a ser candidato a nada. ¿Usted no va a ser candidato? No, y quiero terminar mi gestión trabajando de manera responsable. Además, el burcomaestre informó que la obra del puente se terminará en junio del año 2022. Es en el mes de junio, son 270 días. Al terminar de fiscalizar la obra de la construcción del puente, el congresista Raúl Doroteo visitó la actividad médico-social que organizó la Sociedad de Beneficencia de Nazca. Gracias. 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 Gracias.